A la falda de galeas, señor imponente y pravío, nace el nuevo sentimiento de la danza en la agrupación cultural Intiguayera. La falda de galeas La falda de galeas La falda de galeas La falda de galeas Si, con azul la policía. Si, si, con azul la policía. Votando al plato con el pecho y vestido, va a rodir. Votando al plato con el pecho y vestido, va a rodir. Si, aunque no, doy쪽 de ella me pago. Si, aunque no, doy쪽 de ella me pago. De estos cuatro reales, cuando te quedes de mi amor. De estos cuatro reales, cuando te quedes de mi amor. ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no El aplauso